Mi estilo dispara y eso se nota Mírate esa cara, pareces un idiota Mi estilo se repara, mi estilo a ti te explota No vas a poder con esto porque tu rap no se nota No sé qué pasa, este niño no tiene habilidad Y a la firme no tienes versatilidad Que lo que pasa les cuento Este niño tiene más relleno que pavo de navidad Y la estructura dime dónde quedó Ahora encuentro un bro pero sabes que tú tienes novio Eso es obvio, no vas a poder contra mí Y te lo digo que aquí en Troya te ganó Te ganó, te lo aplicas Les presento a One Direction, nuevo raperito de las chicas ¿Qué está pasando? Le digo a un bumbi de frutas No me importa, con el rap solo se enamora groupies Cállate que tú no puedes contra mí, tú estás matado, te he cagado Y te lo digo que tu rap no vale nada Eres maricón en la improvisación One Direction Y tú estás en la dirección equivocada La dirección equivocada, ¿qué está pasando? Lo que entiendo que a la firme que estoy al mando Que esto se trata de estructuras y de tu vida Tú no tienes y tampoco pa' tu edad Cállate que tú no vas a poder conmigo, te mato con la expectativa Porque tengo letras, tú estás en la salida Te lo digo así, man Soy el capitán que decapita este maldito capítulo de tu vida De tu vida, tranquilo, yo no estoy en la salida Pero capítulo de eso vas a estar convencida Guachiturra, eres una bandida y voy a ser más peor De lo que te estás tragando, te vas a salir ¡Tiempo, guachiturra!